A continuación analizaremos las fórmulas de las derivadas trigonométricas inversas, de tal manera de que podamos recordarlas con mayor facilidad. Bien, entonces tendremos de este lado las funciones f de u, llamémosle así a nuestra variable, que ese va a ser el argumento de nuestras identidades. Bien, entonces aquí vamos a tener ángulo seno de u, a continuación el ángulo, ángulo coseno de u. Bien, entonces a continuación, ángulo tangente de u, ángulo cotangente de u, y más abajo tendremos ángulo secante de u, y por último ángulo cosecante de u. ¿Sí? ¿Por qué las ordeno por pares? Porque cada una de estas tiene una fórmula equivalente, que es lo único que va a cambiar el signo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un signo más, un signo menos, un signo más, un signo menos, un signo más y un signo menos. Si de este lado anotamos sus derivadas, vamos a tener f' de u, donde recordemos que u va a ser el argumento de nuestra función trigonométrica. Bien, entonces, para la derivada del seno de ángulo seno y ángulo coseno, pero con signos diferentes, vamos a tener 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada. Recordando que u es el argumento, por favor. Y todo eso va a estar multiplicado por u prima, es decir, su derivada. Ahora bien, para el caso de la tangente y de la cotangente, vamos a tener u cuadrada más 1. De esa manera. Y también esto va a estar multiplicado por u prima. Sí, entonces, a continuación, para las últimas dos, tendremos 1 sobre u. U que va a multiplicar a la raíz cuadrada de u cuadrada menos 1. Y obviamente, esto también va a estar multiplicado por u prima. Sí, a veces hay confusión porque si en dado caso de que u fuera un cociente, al derivar tendríamos una parte en el numerador y otra en el denominador, que multiplican por esta expresión poniendo aquí el numerador y acá abajo el denominador. Eso está incorrecto. La forma correcta de denotar a nuestra variable de u sería poniéndola aquí mismo, ¿sí? Para el caso de la sustitución. Pero poniéndola aquí, se sobreentiende que va a ir en la parte del numerador toda la expresión de la derivada de u. Bien, entonces, recuerden las fórmulas, en tangente y cotangente no tenemos raíz, pero tenemos u cuadrada y 1 en todos los términos. En el primero y en el último tenemos un signo negativo. Para el caso de la seno, ángulo seno y ángulo coseno, tenemos u cuadrada con signo negativo. Por el contrario, para el ángulo secante y ángulo cosecante, tenemos el 1 con signo negativo. Y hay que recordar que aquí la raíz cuadrada está multiplicado por u. Bien, pues espero que de esta forma puedan recordar un poco más fácil estas derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Gracias.